¿Qué cosa? ¿Qué hace la mecánica atendiendo a Robert? ¿Conseguiste chamba? ¡Qué bueno! ¿En dónde? En la Corporación Maldivi. Eres una vendida. Los declaro marido y mujer. Gilberto, puedes besar a la novia. No te doy, apapáchame fuerte. De lo que pasó en el taller, no puedo decirle nada. Y Jimmy es tan ingenuo que va a caer redondito en sus redes. Y lo peor es que los González son tan predecibles. ¡Suscríbete!